Y miren, información del candidato a la diputación local Rodolfo Paredes Carvajal dijo que todos los sectores de la sociedad son importantes, por lo que sostuvo un acercamiento con comerciantes de la zona del Tianguis que se instala en La Posa, comunidad de Xitejé de Zapata, en el municipio de Tula. A gente que se esfuerza por avanzar en su economía familiar, que genera empleo directo, resulta necesario escucharlos y juntos avanzar por una mejor comunidad, dijo el aspirante a legislador local. Agregó que desde el Congreso del Estado trabajará por fortalecer el desarrollo de los municipios y de los ciudadanos, ya que como poblador de esta región y como servidor público que ha sido, será relevante escuchar a los comerciantes que sostienen a cientos de familias de la región. El candidato saludó a los tianguistas junto con su compañero de fórmula, Germán Díaz Pérez. Ambos recibieron las solicitudes de los comerciantes y de igual forma escucharon las propuestas de campaña que impulsará una vez que llegue al Congreso local con la ayuda del electorado. Entre algunos de los planteamientos que le hicieron los pobladores, manifestaron la necesidad de contar con un lugar digno donde se atienda a los adultos mayores, mejores vías de comunicación, de salud y de educación para las generaciones venideras. Posteriormente, el candidato Rodolfo Paredes Carvajal y el candidato suplente Germán Díaz se trasladaron a la comunidad vecina de Xochitlán de las Flores, en Tula, en donde recorrieron las diversas y principales avenidas, donde saludó a los pobladores en busca de conquistar su sufragio el próximo 1 de julio. Los pobladores reconocieron allí el trabajo del candidato priista y le dieron muestras de apoyo para que, una vez que ocupe un ocurul en el Congreso local, desarrolle una agenda legislativa de acuerdo con las necesidades de la región.